A la Ix Cuervo Montoya es el nuevo personero municipal de Sonson, esto tras la renuncia de John Enrique Ríos García en días anteriores. El nuevo defensor de los derechos en el municipio estará hasta febrero del año 2024. El funcionario ha ejercido diferentes cargos públicos, no solo en el oriente, sino también en otros municipios del departamento. En este sector como funcionario yo he sido secretario de gobierno en el municipio de San Carlos y he sido asesor en la alcaldía de La Ceja, en el hospital de La Ceja, en la alcaldía del Peñol, Antioquia y en varias alcaldías del oriente achoqueño como asesor jurídico. En puestos públicos solamente he estado como secretario de gobierno y dándole gracias a Dios por esta oportunidad que otro puesto público como personero de este magnífico municipio. Esas expectativas que yo tengo con el municipio no son de ahora. Yo he estado muy ligado con el oriente antioqueño desde el 2006 y cuando hubo concurso para personero, de los pocos municipios que me presenté, fue a Sonson. Quedé de segundo porque he trabajado muy cerca en La Unión y en La Ceja del Tambo. Yo quería como que también de empeñar mis funciones como servidor público a toda la comunidad sonsoneña y creo que Dios me está dando esta oportunidad de demostrar lo poco o mucho que sé para servirle a todos ustedes. Afirma el hoy funcionario del Ministerio Público que su trabajo además de ir en pro de la defensa de los derechos de los ciudadanos estará enfocado en la veeduría de los recursos públicos. La línea del personero, tú lo acabas de decir, pues es en el derecho de todas las personas pero también tiene cuestiones importantes como es ser vigilante de la administración pública de que los recursos se inviertan bien. También tiene una función muy importante, es que las personas que tengan un debido proceso en lo penal el personero esté vigilante a que se le respete el debido proceso, tanto a las víctimas como al victimario. Y una de las funciones que quiero es que las familias en el Oriente Antioqueño por intermedio de la personería de Sonson, en Sonson, sean más unidas porque hay mucha crisis familiar, hay mucho problema entre cónyuges, pareja y muchos problemas con los hijos. Yo quiero que desde la personería de Sonson podamos ser un granito arena a solucionar cuestiones familiares. Las oficinas de la personería de Sonson están abiertas, tienen los horarios, vamos a estar sirviéndolas, ya ahí fuera de mi persona hay un abogado de apoyo y una secretaria que con toda seguridad a todos los vamos a atender y a todos vamos a buscarle una solución a sus necesidades. El nuevo funcionario público asume importantes retos en el municipio, como lo son la atención al importante número de víctimas que tiene Sonson, ayudar a los usuarios del sistema de salud que constantemente requieren de tutelas para acceder al servicio y ser garante del cumplimiento de la correcta función pública.